¿Son realmente felices Harry y Meghan? ¿O solo están fingiendo? Ya sea que Harry duerma solo en los hoteles, o que Meghan no haya ido a la coronación, hay algunas señales de que esta pareja podría estar en problemas. El libro de memorias de Harry, Spare, batió varios récords. El libro alcanzó un total de 1,43 millones de ventas en las primeras 24 horas en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y es el libro de no ficción de venta más rápida de la historia. Pero parece que Meghan no estaba tan segura de que el libro fuera una buena idea. Una fuente dijo a The Telegraph que Meghan tenía dudas sobre si era buena idea que Harry compartiera tanto sobre su vida personal. Aún así, lo apoyó. No creo que nunca podamos tener paz con mi familia si la verdad está ahí. Pero su apoyo fue cuestionado cuando no estuvo al lado de Harry promocionando el libro. Esto levantó sospechas, y el presentador de GB News, Dan Wooten, dijo, fue la primera señal de que Meghan estaba tratando de distanciarse de los daños causados por Spare. El biógrafo real Christopher Anderson dijo a Fox News que pensaba lo mismo, y especuló, Meghan no quiere que parezca que manipula a Harry, o que ha tenido una influencia en sus memorias. Muchos vieron la ausencia de Meghan como una señal de que se estaba distanciando de Harry, sobre todo porque suelen participar de los proyectos del otro. La postal navideña del 2022 de Harry y Meghan Markle incluía una fotografía suya tomada en un evento ese año. Y si bien eso no es algo raro, Daily Mail señaló que la pareja compartió una tarjeta de Navidad con sus hijos el año anterior. En realidad, es muy habitual que miembros de la realeza usen una foto familiar en sus tarjetas navideñas. William y Kate, por ejemplo, de nuevo alegraron a sus fans con una hermosa foto familiar. Ahora bien, es posible que estemos dándole demasiada importancia a una simple foto navideña. Pero la foto no tuvo ese aire familiar que solemos esperar de las tarjetas de este tipo, sobre todo si vienen de la familia real. El hecho de que la pareja eligiera una foto que cualquiera podría encontrar en Google no ayudó mucho a disipar esas dudas. Y para empeorar las cosas, Harry y Meghan no dijeron públicamente nada de su quinto aniversario de bodas en el 2023. Claro que esto llevó a muchos a pensar que no todo estaba bien. En declaraciones a Daily Star, la asesora de relaciones Tara Blair Ball sospecha que la pareja está agotada por todo lo que ocurrió en los últimos dos años, pero se siente optimista de que el matrimonio está más fuerte que nunca. Hubo muchas especulaciones sobre si Harry y Meghan Markle asistirían o no a la coronación del padre de Harry, el rey Carlos III. Muchos esperaban que sirviera para reunirse por fin con la familia, y si bien Harry aceptó la invitación, Meghan la rechazó cordialmente. Dada la tensa relación de Harry con su familia, la presencia de Meghan hubiera ayudado a darle un poco de consuelo y apoyo, pero ella se quedó en California con sus hijos. Resulta que la coronación de Carlos coincidió con el cumpleaños del príncipe Archie, así que la explicación fue que Meghan se quedaba a celebrar con su hijo. Harry regresó a Estados Unidos al terminar la ceremonia de coronación para pasar las últimas horas del cumpleaños de Archie con él. La biógrafa real Sally Bedell Smith dijo a People que la coincidencia del cumpleaños de Archie con la coronación fue una solución elegante que les dio una buena razón para que Meghan no asistiera. Añadió que era natural que la duquesa quisiera evitar a la prensa británica. Tras el funeral de Isabel II, Meghan recibió cobertura aún más negativa. Según Bedell, la duquesa tal vez quería evitar que eso se repitiera. O tal vez, Meghan y Harry solo querían poder separarse por unas horas. Nunca lo sabremos. En una jugada inesperada, Meghan firmó con la agencia de talentos William Morris Endeavor, o WME, para relanzar su carrera. Todos nos acostumbramos a que Harry y Meghan abordaran proyectos juntos, y esta es la primera vez que Meghan va sola. El experto en entretenimiento Mark Bordman dijo a Newsweek que esto indica que Meghan está lista para su gran regreso a la industria. Bordman añadió, WME tiene conexiones en la industria del entretenimiento que podrían ayudarla a asegurar proyectos de alto perfil. Por su parte, el comentarista real Tom Bauer opinó que Meghan se cansó de su relación con Harry. Bauer dijo a Marka, Hay muchos en Londres que dicen que Meghan se está cansando de Harry. Bauer añadió que, en caso de separarse, Meghan necesitaría una nueva carrera porque ya no estaría asociada con la realeza. Claro, esto es especulación. Pero a la luz de lo que dijo Bauer, el nuevo acuerdo de Meghan está levantando sospechas. También está el hecho de que Harry estuvo luchando por el derecho a la privacidad, pero Meghan parece estar dispuesta a entrar de nuevo en el ojo público. Al parecer, los intereses de ambos no están muy alineados. Cuando un matrimonio ya no soporta estar en la misma casa, sabes que hay problemas. Dicho esto, surgieron rumores de que Harry a veces va a un hotel para tomarse un respiro de la vida hogareña. Las fuentes dijeron a The Sun que Harry tiene una habitación reservada en un hotel cerca de su casa en California, donde pasa tiempo a solas. Además, frecuenta el San Vicente Bungalows, en Los Ángeles, un exclusivo club privado. Según The Sun, el club es su lugar de evasión. No se sabe si evade a su esposa o al público. Lo que sí sabemos es que es el lugar perfecto para esconderse. Los socios no pueden acercarse entre sí, y las cámaras están prohibidas. En medio de rumores de que no todo va bien en el matrimonio, las noticias sobre Harry frecuentando hoteles sin Meghan no dan una buena imagen a la pareja. El representante de Harry dijo a Page Six que esos rumores son una tontería. Simplemente declaró, eso no es cierto. Los observadores de la realeza sabrán que Meghan fue vista por primera vez sin su anillo de compromiso cuando estaba embarazada del Príncipe Archie. Se puede decir que tenía miedo a no poder quitárselo de nuevo, ya que es habitual que los dedos se hinchen con el embarazo. Pero, recientemente, la duquesa fue vista de nuevo sin su anillo de compromiso, mientras ella y Harry asistían a los premios Women of Vision en Nueva York. Los fans notaron que el dedo anular de Meghan no llevaba anillos. También fue vista sin el anillo en Los Ángeles, y nadie supo por qué. Es raro, teniendo en cuenta que se tomó muchas molestias para que la banda fuera más delgada, lo que hizo que los diamantes parecieran más grandes. También habló maravillas del anillo, diciendo en una entrevista, Y sí, es una joya muy especial. Harry eligió para el anillo un diamante de Botswana y dos diamantes más pequeños de la colección de su madre. También participó en el diseño, que estuvo a cargo de los joyeros Cliff & Company. Está claro que el anillo tiene un gran valor sentimental para Harry, por lo que es extraño que Meghan no lo lleve puesto actualmente. Además de la falta de anillos de compromiso, hay fuentes que afirman que Harry solo sigue casado con Meghan por sus hijos. Estas afirmaciones provienen del ex mayordomo de Diana, Paul Burrell. Él escribió un libro en el 2003 titulado A Royal Duty, donde contaba detalles sobre la fallecida princesa. Harry y William se molestaron por este libro, calificándolo de traición fría y abierta, según Sky News. Pues bien, parece que a Burrell le sigue gustando hablar porque dijo a todos que el matrimonio de la pareja está en crisis, y que un divorcio es inminente. GB News le concedió a él y a otra ex trabajadora de la realeza, Lady Colin Campbell, un tiempo al aire para hacer públicas sus especulaciones. Campbell dijo que cinco fuentes distintas revelaron que Harry contactó con abogados especializados en divorcios. Pero la colaboradora de Sky News, Daisy Cousins, se muestra escéptica. Cousins mencionó que no descarta la posibilidad de que Harry y Meghan hayan iniciado ellos mismos los rumores de ruptura con el fin de conseguir algo de publicidad. Dijo a Sky News, En realidad, no me sorprendería que se tratara de filtraciones calculadas por parte de los Sussex sugiriendo una ruptura. Porque, de cualquier manera, si hay o no hay una, todos prestaremos atención. Los rumores sobre la ruptura de Harry y Meghan causaron furor, y de pronto hay muchas fuentes internas y expertos reales que afirman que vieron esto venir desde el principio. En declaraciones a GV News, la biógrafa real Angela Levin afirmó que Meghan tenía un plan de escape antes de que ella y Harry se casaran. Levin dijo al medio, Creo que es una conspiradora cuidadosa. Luego dijo que Meghan no estuvo cerca cuando Harry más la necesitaba, en especial con su salud mental. También afirmó que Meghan estaba planeando tomar la custodia de sus hijos una vez que su matrimonio se desintegrara. Dijo a GV News, En mi opinión, esto es lo que ella está haciendo, asegurándose de que él esté en una situación desesperada para que ella pueda quedarse con los niños, y él aislado de su familia y amigos. Pienso que ella es la que se está separando de él. Levin también cree que, si las cosas terminan, Harry quedará peor. Especuló que él será visto como un fracasado, mientras Meghan sigue subiendo la escalera del éxito en Hollywood. La media hermana de Meghan, Samantha, volvió a hablar después de que el público percibiera cierta tensión entre la pareja en un partido de la NBA. Cuando la cámara del beso enfocó a los dos, se pudo ver a Harry acercándose para besarla, pero a todos les pareció que Meghan lo esquivaba. Pero Samantha fue aún más lejos. Dijo a GV News que era muy raro que Meghan rechazara el afecto de Harry, añadiendo, antes en todas las fotografías. Ella estaba suspirando por él, poniéndole las manos encima, tomándole las manos, tocándole la espalda. ¿Es una señal de separación? Esto parece una declaración por parte de ella de que ya no es tan cariñosa. Aunque tal vez Samantha no sabe mucho más que nosotros, dado que la última vez que tuvo contacto con Meghan fue en el 2014. Aún así, ella dice que ve indicios de que Harry y Meghan están enemistados. También sugirió que busquen asesoramiento matrimonial. Samantha también dijo a Seven News que cree que Harry y Meghan están en una relación poco saludable. Ella dijo al medio, queda por ver si la pareja está realmente con problemas.